Eres lo que más anhelé Mi aliento eres tú En tus brazos está mi lugar Estoy aquí, estoy aquí Padre amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Segura en tu mano estoy Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Quiero ver Cuando me doy Quiero ir más profundo Donde te encuentro No me doy Ya no me doy No me doy Todas tú 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 Padre, hago tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Segura en tu mano estoy Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Quiero ver Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Quiero ver Solo quiero poderte ver En el lugar secreto En el lugar secreto Pues tu majestad es real Y tu voz resuelva en mi ser Solo quiero poderte ver En el lugar secreto 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 La verdad es real y tu voz resuena en mi ser Si eres más profundo, llévame más cerca Donde te encuentro, en el lugar secreto A tus pies me rindo, pues toda tu gloria Yo quiero ver Quiero ver tu gloria Te quiero ver Muéstrame tu rostro, Señor Muéstrame tu rostro, Señor Muéstrame tu rostro Muéstrame tu rostro, Señor